Hola mis amores, estamos de regreso con el episodio número 12, el Snash Game de esta séptima temporada de All Stars, edición todas ganadoras. Y bueno, lo primero que les quiero comentar es que perdón con todo mundo and sorry for everybody, pero mi amor, este Snash Game para mí es definitivamente el mejor en la historia de RuPaul's Drag Race. De verdad sí fue un poco largo, no entiendo por qué esta obsesión con que cada una llevara dos personajes pero funcionó porque pudimos ver quizás como que un poco más de versatilidad y creo que también parte del interés de que si no brillaban tanto con un personaje al menos intentara ver si su segunda opción se les daba mejor. Pero bueno, en general fue una excelente propuesta, el juego les quedó súper divertido, icónico creo de que todo el mundo brilló, no todo el mundo estuvo fuerte, por ejemplo yo hallé como la más débil a Jada Essence Hall, pero hasta ella creo que cumplió, no fue un asco, no lo hizo tan mal pero vamos a ver una por una. En el caso de Monet's Change, yo adoré al Mike Tyson, me encantó creo que la personificación le quedó muy acertada con el detalle de los dientes separados los guantes de boceo, estar calvo. Yo marica vi de verdad a Mike Tyson y creo que le quedó súper cómico y bien logrado. Con el caso de Martin Lawrence, aquí yo sí pude ver un poco como Monet intentó ridiculizar al personaje, pero aún así sí le quedó divertido, aunque sí se me hizo quizás un poquitico irrespetuoso, pero al mismo tiempo es un desafío de comedia y lo más importante es hacer reír al dinosaurio viejo. De Vivian, lo que más quiero celebrar, a pesar de que no identifico a ninguno de sus dos personajes, es cómo esta mujer hace un compromiso tan intenso cuando va a caracterizar. La primera que hizo le quedó muy bien lograda, pero el personaje que a mí me dejó así sin neuronas fue el segundo, el de la comediante. Y es que si ustedes se fijan entre las prótesis que utilizó y que si todos estos tics de que si los mocos, la comelona tragona, fue muy bien logrado el personaje. No estuvo tan cómico, nada comparado al Donald Trump de su temporada, pero sí le quedaron súper bien logrados los personajes, aunque el factor de comicidad estuvo un poco ausente. En el caso de Raja, aquí sí la tengo que felicitar, porque a pesar de que su temporada, su personaje de Tyra Banks no fue bueno, hoy en este capítulo pudimos ver cómo el paso de los años han curtido a esta mujer y le han dado una seguridad y una vis cómica impecable. Su personaje de la madame creo que fue sencillamente genial, épico, histórico, muy bien logrado. Y el segundo que hizo de esta crítica de arte, o quienquiera que sea, porque todavía yo no identifico a la señora, más allá de que si conocemos o no al personaje real, a la persona que literalmente ella parodió, señores, desde los prostéticos hasta las gesticulaciones, la manera en hablar, estuvo muy bien logrado. De hecho, para mí, con el perdón de todo mundo, a pesar de que Trinity brilló y de que James fue icónica, para mí la ganadora de este reto del Smash Game, para mí fue Raja. Sobre todo cuando ella no tenía un pasado favorable con el juego del Smash Game. Pasando a Trinity The Talk, que en los dos personajes de verdad deslumbró, ya sabemos de que ella es muy buena para hacer reír. Ella, a pesar de que es más que nada reconocida como una Pageant Queen, tiene una vis cómica, tiene unas locuras, una rapidez, unas frases que le salen de la nada, que literal te hacen cagarte en el asiento. Su personaje del Diablo, que yo sigo pensando de que ella lo hizo a propósito, como referencia a She Devil by Night, pero sí le quedó muy bueno, súper bien logrado, desde el maquillaje, cada cosita en la que se apoyó, como los tarros, para aportar y poder representar más a Satán. Encima de eso, como jugó con los nombres, lo gay, lo queer, lo amanerado que era, fue un personaje muy bien pensado. Y en el caso de Leslie Jordan, le quedó muy bueno, le quedó icónico, fue divertidísimo y bueno, como ustedes pudieron ver, cerró el Smash Game con esta frase que a mí me hizo craquearme, diciendo como que ya lo cambiaron a Drag Queen. Sí, fue muy bueno, Trinity de verdad era otra que estaba lista para ganar, bebé, porque lo dio todo. Jada Essence Hall, a mí el Prince de ella se me quedó corto en la caracterización, pudo haberse maquillado más los ojos, reforzar más el área del bigote, ser un poco más queer, porque Prince era alguien muy andrógeno y sí, se quedó un poco corta, pero tuvo detalles que a mí la verdad me hicieron ñarme en la silla y hasta la vieja se lo estaba gozando. El segundo personaje, buen maquillaje, buen peinado, buen atuendo y sin embargo no pude ver tanto a esa persona en la que ella se basaba. Era como que tomó la imagen de la mujer real, pero en espíritu seguía siendo full Jada. Ella para mí fue la que más trabajo tuvo haciendo este capítulo. En el caso de Evie Utley, a mí la verdad no me gustó para nada su primer personaje, lo hallé como que pesado, reiterativo, recurría siempre al mismo recurso, a mí no me gustó nada, 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 nada. Yo creo de que si aquí hubiese alguien yendo al bottom, ella iba a ser una junto a Jada en el caso de que fueran dos. Ya con el caso del Boogeyman, pues bueno, esto quedó tipo el personaje de Satan de Trinity a interpretación libre. Ella lo hizo como un hombre afro, muy de los años 70, sexy, provocativo, juguetón. Y aquí sí me gustó un poco más, aunque me faltó también ese punch duro de comicidad. Shea Cule para mí tampoco tuvo una buena noche. Su primer personaje era más sólido. Creo de que estaba mejor logrado. En el segundo nunca pude lograr reírme. Me dio dificultad conectar con ella, como también le faltó caracterizarlos bien. Su primer personaje no se parecía tanto al original, más allá de utilizar la bata de baño, los lentes y las papas. Y en el segundo, pues realmente ustedes vieron a Jay Alexander de American Next Top Model. Por favor, yo creo de que ella también fue alguien que se quedó un poco coja, un poco débil, a pesar de haber tenido éxito en este tipo de reto en el pasado. De hecho, lo ganó. Y por último está el monstruo de Jinx Monsoon, que comenzó con una Natasha Leone, que como ustedes saben, es esta actriz que por muchos años fue parte del reparto de Orange is the New Black y ahora tiene una serie en Netflix que se llama La Muñeca Rusa. Y creo que de verdad la personificación estaba. La manera en la que Natasha habla con esta voz crispy, el pelo, la gesticulación, el fumar incesable. Le quedó bueno, aunque la comicidad no estuvo muy presente. Pero lo que sí catapultó a Jinx en la noche fue su tributo de Judy Garland, donde no solo hizo chistes de verdad intensos, sino también llegó hasta cantar. Más lo bien que la caracterizó en gesticulación, el modo de acomodar la voz, fue de verdad muy épico, fue de verdad muy limpio. Lo que me mató a mí y creo que a todo mundo fue como ella tiene esta capacidad artística de aunar un momento con otro y llevarnos en esta referencia hacia su temporada cuando llevaron al veterano Dave que aseguró haber matado a Judy Garland. Y ella es como que montada en el personaje de Judy. En nombre de Judy lo perdona, le dice que todo está bien, que no fue culpa de él y esto hizo que todo el mundo se cagara de risa y aquello se viniese abajo. Se ha hecho súper viral. En general, mis tres mejores reinas en el reto. Jinx, Trinity y Raja. Mis tres peores. Jada y Viotli y Sheikulé. Salvadas dejo a The Vivian y Monet Exchange. Así pasamos entonces a la pasarela que en esta semana tenía que ser de cuero. Leather. Tenía que ser piel. Sale Monet Exchange y mi peluca fue a dar al juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Mi amor, qué icónica. Ese pelo tipo Josephine Baker en los años 20. Oscuro pero con unas iluminaciones en colores castaños, marronzones. El maquillaje impecable. El traje, señores, yo lo amé. Adoré el material. El diseño, la propuesta, vanguardista, fresco, moderno, impositivo. El lazo estaba descomunal. Adoré como ella lo vendió. Y lo que más me gustó fue el color, marica. Ese marrón sobre su piel oscura fue de verdad algo para deleitarse. En el caso de Trinity The Talk me gustó mucho la peluca, el maquillaje. La vi fresca, juvenil. Adoré su propuesta. Era un reto que cada quien podía interpretar abiertamente. Creo de que Trinity cumplió. Se vio muy bonita. La vi de verdad con algo que yo me pusiese encima. Se me hizo atractivo, llamativo. Era como una chamarra. Le dicen creo que ustedes en sus países tipo un abrigo de esto de invierno. Pero en general creo de que estuvo bien trabajado, muy bonito, bien esponjoso. Se veía de millones. Jeans Monsoon también me gustó. El pelo muy limpio, bien peinadito, épico. Su carita sencillita pero un maquillaje mil veces mejor al que la veíamos en la temporada 5. El look me encantó con estos colores neones, el uso del verde, del rosa, en estos tonos que están como que muy de moda en todos estos últimos años. Y es como que ella no quiso la oportunidad de a lo mejor ofrecer algo más moderno, pero no dejando de ser clásica, que es algo que a ella la identifica y la representa. A mí me gustó porque el traje estaba bien logrado, muy bonito y de verdad que era algo también en lo que comúnmente nunca lo habíamos visto y eso se agradece. Jada Essence Halls me gustó porque hizo como que mucho tributo a su herencia afroamericana con ese pelo hermoso, su seguridad al caminar. Era como un tipo de tributo a la matriz pero en tono marrón. Me gustó mucho la capa, me gustó mucho la propuesta en lo que fue la moda. Fue muy de los 90, inicios de los 2000. Shea Coulee la sentí un poco más sado, juguetona, un poco ya pues como que en una zona más playful. La verdad no me gustó tanto, lo hallé un poco simple, básico, muy customy. Pero recuerden que ella no es de la gente que es reconocida por ser impositiva dentro de la moda. Pero cumplía, se veía nice, como siempre su perra seguridad a la hora de vendértelo todo. Pero no es como que aquí ella a mí me dijo nada. La verdad la sentí muy débil en comparación con sus compañeras. Con Evie Oddly me pasó lo mismo. Sé que es un personaje anime. Creo que me dicen ustedes que Yayoi lo hizo en la Mastraga o en redes sociales, pero ya Yayoi había utilizado este tipo de look porque al parecer es un personaje conocido dentro del anime. Pero a mí la verdad la propuesta de Evie no me gustó. No me gustó esos globos en la cabeza que hacían referencia a cabello. El maquillaje no se me hace que estaba limpio. No porque vaya a ser grande y vaya a ser fuerte. Eso quiere decir que al mismo tiempo sea Messi mal logrado. Y ella lo tenía muy mal hecho. No creo que aquí ella de verdad logró algo que aportase limpieza o una calidad extrema en comparación más que nada con las que tiene alrededor, que son unas perras leonas. El look también lo vi así como que muy de último minuto. Lo vi muy débil. Yo no creo que ella esté consciente de lo que ella está haciendo, de lo que ella está grabando, de lo que esto significa en la historia de Drag Race. Y está más que nada quizás yendo como que a divertirse y pasarla bien, pero no le veo la fuerza que estoy viendo en otras. El de Vivian me gustó mucho. Cumplía la categoría. Ahí estaba su leather. Me gustó que fuese en color rojo. Adoré lo grande del look, lo prominente. Me gustó mucho estas hombreras súper elongadas. Como si trajese un palo de cortinas. Me gustó el rojo, la combinación y el contraste que hacían con el cabello corto, negro, su maquillaje buenísimo. La verdad que este look de ella fue muy exquisito. Sobre todo quiero celebrarles esos zapatos muy perrones, difíciles de caminar y en general se veía exquisita. 10 de 10. Terminando con la que para mí, con el perdón de todo el mundo, fue la peor, que fue Raya. No me gustó su pelo horrible. Su maquillaje, vuelvo y repito, está muy old school, mal logrado, asqueroso, sucio, cochino. No me gustó el trajecito verde que traía, como que en tipo piel serpiente. Lo que más me gustó fue la capa, lo que le cubría con este Ruffles en rojo. Eso fue lo único que se salvaba de toda la propuesta, pero en general a mí, yo no me disfruté para nada lo que ella trajo y creo de que no ha llegado esa Raya 2022. Terminada la pasarela, entonces anuncia RuPaul que las ganadoras de la semana son Trinity y James Monsoon. Con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo porque ambas tuvieron buena pasarela y buenos personajes en el Snatch Game. Porque Raya pudo haber ganado por lo bien que hizo en el Snatch Game, pero con ese look asqueroso que llevó, creo que ahí ella misma se autosaboteó. Les toca entonces a James y a Trinity hacer el lip sync con la canción Rumor Hazel de Adele. No me gustó ninguna de las dos. James estaba muy sobreactuada con sus mismas muecas viejas. Trinity estaba tratando de darle quizás una vertiente, irse por una historia que la canción no requería. Perdió encima de todo la peluca, algo que creo que también ayudó a que no ganara. Es como que ni me gustó como lo interpretó Trinity, tampoco me gustó como lo ejecutó James Monsoon. Entonces es James la que gana, le dan 10 mil dólares, ella sí se puso muy contenta y con eso también una medalla y el poder de bloquear a alguien. Les quiero recordar que aunque Trinity hubiera ganado, sí le daban los 10 mil dólares, pero no tenía derecho a medalla porque había sido bloqueada por Shea en la semana anterior. Pero bueno, la que gana es James y después de que recibe su medalla y su plata, entonces con el de estupefosa, el limpiamierda, ella se dirige una por una viendo a ver a quién bloquea y decide hacerlo por Shea Coulee. Lo cual yo entiendo porque sé que seguro James vino desde la parte, como mismo Shea hizo con Trinity, de que ella ve a Shea Coulee como una competencia fuerte. Y de todas, entonces James es a ella pues a quien bloquea, jode a Shea, ahora Shea no puede ganar la próxima semana, aunque lo haga impecable. Pero esto más que nada es porque recuerden que aquí ya se están armando estrategias, se están haciendo alianzas. Y Trinity y Monet comenzaron una alianza en la cual están tratando de reclutar a James Monsoon para entre ellas tres no tocarse. Así que sí, James pudo haber bloqueado a Monet, que acababa de ganar, pudo haber bloqueado a cualquiera que ella considere competencia, pero no. Ella decidió bloquear a Shea porque yo creo de que ella sí se va a acabar metiendo en la alianza conformada, creada por Trinity y Monet. Hasta aquí entonces llego con mi revisión de este segundo episodio de esta temporada que me está dando vida. Les recuerdo que el viernes, señores, a las tres de la madrugada, voy a estar transmitiendo el tercer capítulo. Luego, durante todo el viernes, voy a estar haciendo una transmisión en la mañana, una en la tarde y una en la noche, pasando una vez más el episodio para todo aquel que no lo pudo ver en la madrugada. Y por supuesto, volveré más adelante para hacer la revisión de ese tercer encuentro. Se viene un bol. Estoy bien entusiasmada. Estoy con esperanzas de ver cosas icónicas. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto me despido. Muchas gracias. Suscríbanse, regálenme un bonito like, compartan, comenten y no olviden, activen sus notificaciones, esa campanita para que siempre sepan cuando subo nuevo contenido. Nos vemos muy pronto. Bendiciones. La Pepo. Chao.